Hola hermanita, como estas? ok y quieres que te arregle tu ceja? ah ok esta bueno vas a salir por fin que sales de tu cuarto ok, y como quieres que te la arregle? que es justamente la pinte ah vale, esta bueno este tienes un poquito de maquilla pintura en tu ceja verdad ok voy a hacer esto para este, limpiar de la ceja bien y luego te la depilo un poquito y te la con el rastrillo un poquitito si de la ceja bien de la ceja bien vamos a hacer esto para ok te lo voy a limpiar ok 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 voy a limpiar la seco un poquito que no se te mueva ok 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 voy a tengo diferentes y voy a mirar cual es el que te va a servir mejor verdad? porque la tienes bien tardes y como te he ido? ok tengo tengo estos tres que puedo usar para depilar sacar de las las cejas voy a usar este ok so además acuérdate un poquito así así y sabes que que no 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 que puedas usar este usar este ok para y y a donde piensas ir? ah ok mira una película ay que pobre y con quien vas ahí? ah ok ay que bueno me da gusto que salgas de tu puerta porque siempre te la pasas ahí en tu puerta encerrada es bueno salirme es bueno salirme ese agua ok ok ya están así ahora le voy a hacer esto para lo que tengo le voy a dar poquito poquito porque pues tienes muchos ok a ver lo que la 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 ok ok porque sacudeer los palitos que se caen como el que tiene las tenidas las tienes bien grandes ok ahora acá estas ok 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 y que piel te van a ir a mirar ah ok y tienes dinero con mi interés no se puede hacer nada ahorita que termine de paradarte ok soy tu hermana mayor te tengo que proteger y complazarte con tus cosas que tu quieras tú ya estás pequeña no tan pequeña es verdad pero eres mi bebé chiquita eres mi hermanita ok ok a ver ya están bien ahí voy a usar que estas chiquitas para destacar las que estén más acá ok a ver detener ok perfecto ya están estas ahora vas a arrastrar y perderlas de arriba y luego con las tijeras de luego porque porque están largas ok 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 se va a usar que estas para depilarte de aquí hacia arriba ok ok a ver ok 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 no te voy a hablar nada más te lo estoy dando forma con esto un poquito a ver ponte un poquito más hacia arriba ok 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 bien Ok, so antes de que te las pinte Voy a cortarlas un poquito para atrás, voy a peinar para abajo Las voy a cortar Ok, perfecto, ok So tengo dos opciones, vamos a usar este brow pomade en color café chocolate O podemos usar el lápiz que prefieres El pomade So puedo usar los dos si quieres Te lo puedo delinear con este y te lo coloreo con este Pero antes de eso voy a ponerte gel para las pestañas para que se queden bien, ok Que no se vean a mover o nada de eso, ok Que no se vea Te lo voy a peinar Ok, perfecto Esta es de la marca OTA Está más o menos, no es el perfecto, pero sirve Ok, so ahora vamos a... Este... Esto voy a delinear Ok, y... A ver... Vamos a ver un poquito más Cómo te están gustando Se miran bien, ¿verdad? Ok, súper bonito Ok, perfecto Ahora voy a usar el lápiz, frente a este pequeño para coloreártelas bien y ya terminamos ok, ya te puedes ir al estar ok vamos a ver a ver está claro levantas ok 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 acá vamos a ver entonces ahora para que ok perfecto, perfecto y ya ya están vamos a hacerle un poco poquito o no, no es esto ok, ya está perfecto ok, como te gustan edad se mira muy bien te las hice muy exageradas te las hice natural si, es que te las tienes que hacer no siquiera dos veces al mes más o menos bueno, mira los mías también, están todas peludas pero no importa te gustaron ay, que bueno me da gusto bueno, pues arréglate y diviértete y por favor con mucho cuidado y antes que te vayas no te olvides pasar a mi cuarto para que te dé dinero, ok ok hermanita te quiero mucho bye